¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Está en el cuello Domingo Rodríguez ¡Suscríbete! La vida del pescador La vida montana La vida montana La vida montana Comienza con el domingo No me jace a las semanas No me jace a las semanas No me jace a las semanas que uno se va a la pese que pasa a bailar y que una chica que la familia es el licenciado que uno se va a la pese que pasa a bailar y que muchas mujeres lo bajen a bailar a la señora que se ha ocupado y que alguien también para seguir carameando que se vean escuchando y como van a bailar para seguir carameando ¡Aplausos! Tiene modo de pasear, el que se va de Chacahua, se va pero vuelve más, el que se va de Chacahua, se va pero vuelve más, ya cuando vamos llegando, ahí se divisa la luz. Ya cuando vamos llegando, ahí se divisa la luz, aléjate a tu cantón, busca mucho maratón, aléjate a tu cantón, busca mucho maratón. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.